Oye, Marcadoc, ¿cómo la ves, mira? Estás estrenando la nueva zona de vida y pide la casa que se llama El Camino al Infierno. ¿O a ti se te ocurre un mejor nombre o no? ¿Por cuánto tiempo me van a tener aquí? No por mucho, mi hijita. Nomás que pensé que te estabas aburriendo y te trajo un amiguito para que te entretenga. ¿Qué más me piensas hacer, Casillas? ¿Qué no te bastó con cortarme los huesos? Ya, no, no basta. Lo que le hiciste a mi hija no se puede pagar con todo esto ni con nada. ¡Toro! ¡Hablándolo! ¡Machín! ¿Por qué mejor no me traes a la rutina? Dale, te aseguro que lo que le hice le quedó gustando, cabrón. ¡Pastor, vas! ¡Machín con todo! Ya vamos, patrón. ¡Mirita! Mira cómo terminan mis enemigos.